Por deudas ajenas no se ha podido reactivar el funcionamiento del elevador y la escalera eléctrica de Plaza del Sol. Así lo explica el director de Desarrollo Económico, Roberto Marín Flores. Sí, sinceramente lo que estamos haciendo es falta, son pagos retrasados, sin embargo nosotros estamos conscientes de la situación que vive el Palacio, estamos apoyando a la gente, creemos que es importante poder realizar pagos de diferentes situaciones, sin embargo la Plaza del Sol la vamos a seguir manteniendo y vamos a ver de qué manera podemos dar la continuidad a ello. Sabemos que los locatarios igual tienen la necesidad, personas de tercera edad que necesitan estar en el segundo piso también tienen la necesidad y eso no lo vamos a dejar y vamos a seguir impulsándolo. Comentó que se buscan acuerdos con la empresa Otis para tratar de mejorar el funcionamiento de Plaza del Sol. Pues sí, lo que andamos viendo actualmente es que fue una serie de pagos que no se pudieron haber estado cumpliendo en la administración pasada, sin embargo nosotros ya estamos empezando a ver junto con la tesorería, ver de qué manera podemos arreglar o hacer algún convenio con la empresa Otis. Tuvimos el acercamiento en la semana pasada porque sí sentimos que es una necesidad y tenemos que sobre todo atender a la gente que viene a visitar las direcciones. Estamos viendo también la dirección de turismo, nos está apoyando igual para ver este asunto, poder hacer algún convenio de pago. Marín Flores dijo que esta semana se podría firmar el convenio de pago con la empresa para resolver este problema. Pues probablemente esta semana tenemos que hablar con la gente de Otis para ver si hacemos algún convenio de pago, es lo que vamos a poder estar viendo esta semana. El funcionario municipal explicó que el monto de la deuda no es una cantidad elevada, por lo que es posible negociar el pago. No tengo el monto en esa cantidad, sé que no es una cantidad muy fuerte, sin embargo era porque no se había planeado bien o especificado las fechas de pago y los montos que se tienen que hacer. Sí, claro que sí, claro que sí, una vez que se pueda llegar a algún tipo de convenio, podemos dar continuidad al proyecto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.